¿Qué es el Domingo 29 de la Vida de Jesús? Jesús que cura, que sana, que realiza milagros y en el Evangelio de hoy de San Lucas también en el capítulo 18 nos presenta la oportunidad Jesús enseñando sobre la necesidad de la oración y para mostrar la necesidad de la oración presenta una parábola, la parábola del juez Inico, una pobre mujer que iba a donde este juez a que le hiciera justicia. Y en un primer momento el juez no le puso cuidado, pero ella insistía tanto que siendo él un hombre no creyente y un hombre que no le interesaba a las personas, sin embargo dice, por quitarme la de encima voy a orar justicia con ella. Aquí hay dos realidades que nos presenta nuestro Señor para la vida nuestra. La primera invitación es la constancia en la oración, porque el Señor dice, sean constantes, perseverantes en el orar. Pero lo segundo es la sed de justicia. Hay a lo largo de la parábola toda una permanente exclamación. Esta mujer reclama justicia y le quiere pedir justicia a este juez que le decía permanentemente que obrara en justicia. Por eso esas dos actitudes, la oración y la justicia, se relacionan mucho. Nosotros todos estamos invitados a vivir la oración, a ser perseverantes en la oración. Ahora, la oración no es simplemente un sentimentalismo. La oración es la relación nuestra como hijos de Dios con el Padre Celestial. Ese Padre bueno y misericordioso. Cuando nosotros acudimos a Él con la seguridad de que siempre nos responde, el Señor nos responde. Y la respuesta siempre es una respuesta de amor, de bondad, de misericordia. Pero por otra parte, la parábola nos está invitando a vivir relaciones de justicia. Qué importante es. No podemos ser solamente personas de alabanza y de súplica al Señor. Nuestra acción tiene que manifestarse en obras concretas y obras concretas de justicia. Obras concretas de equidad, no de corrupción, no de afán de dinero, menospreciando al otro, sino por el contrario, actitudes siempre de solidaridad, de respeto y de comprensión para con los demás. Que la palabra de este día nos ayude a valorar la oración, pero también nos ayude a ser personas justas. Solo en la justicia encontraremos el auténtico camino para una relación verdadera con el Señor. Que el Señor derrame sobre nosotros su gracia. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz domingo para todos!